Fue el pasado mes de mayo cuando las autoridades del organismo de investigación judicial confirmaron que los restos en un refrigerador eran humanos y que pertenecían a Nadia Peraza, quien había sido reportada como desaparecida en febrero. Fue en ese momento que inició el proceso ilegal por parte de la familia de la víctima contra el principal sospechoso, un hombre de apellido Buzán. Sin embargo, para el abogado querellante Joseph Rivera, la autopsia realizada a los restos de Nadia no permite determinar ciertos detalles del crimen. Es por esta razón que el miércoles anterior realizaron la solicitud de una reconstrucción de los hechos de los últimos momentos en los que Nadia estuvo viva, para así tener la certeza de cómo se dieron estos sucesos. La escena donde encontraron los restos, cómo fue que este sujeto le quitó la vida, con qué tipo de arma punzocortante o cortante contundente, posteriormente el traslado de esos restos en esa refrigeradora a esta otra vivienda, cómo fue que encontraron esos restos en la escena primaria donde supuestamente ocurrió el homicidio. Hay detalles que son importantes determinar para tener la noción de cómo fue el crimen, porque la versión que maneja el abogado de la familia de Nadia muestra que hay detalles que son macabros. En la autopsia nos revela cosas muy aterradoras de la causa de muerte, que si bien es cierto sabemos que es homicida desde el punto de vista médico legal, hay aspectos determinantes, por ejemplo, habían huesos con ciertas fracturas, roces con algún arma punzocortante, entonces todo eso hay que analizarlo para determinar qué fue lo que él hizo en ese momento, porque se han dado unas situaciones de entrevistas donde él alega de que él no se acuerda. Y es que a la defensa del sospechoso en algún momento se le escuchó comentar que este tenía problemas mentales, situación que pretenden refutar con las pruebas que arroje esta reconstrucción de los hechos. Sí, claro, se podría utilizar como un tema científico dentro del proceso penal y también la pericia que nosotros tenemos de unas psicólogas forenses que trabajan con nosotros, analizar toda esa reconstrucción para llegar a desacreditar lo que puede decir la defensa en su momento oportuno. Mientras esto pasa, la familia de la víctima vive momentos de zozobra, debido a que la custodia de la hija de Nadia se venció esta semana. Ellos temen que el PANI en algún momento tome la decisión de quitarles la custodia. Ese día era el 14, le digo, pero ocupamos la extensión. Y entonces nos dijeron que no, que hasta que hicieran, la licenciada va a decidir si sí o si no, hasta que ellos nos hicieran una visita. O sea, ya todo ese procedimiento lo había hecho, el PANI central de Heredia y ahora el PANI central de San Pablo tiene que empezar el proceso de nuevo. Y es que el proceso de la extensión de la custodia inició desde el momento del homicidio. Sin embargo, cuentan los familiares de Nadia que durante cuatro meses, la sede del PANI en San Pablo y la de Heredia Centro pasaron debatiendo a quién le tocaba este caso. Legalmente, usted le dijo, se venció. Si algo ya se venció, o sea, ya no tiene, no tiene, sí, o sea, ya se venció. O sea, nosotros la tenemos aquí, pero ya el plazo, el permiso de tenerla, o sea, la custodia ya lo tenemos vencido. Era lo que íbamos. En teoría que a los seis meses, que era el 13, al 14 fuimos para nada más recoger la extensión. No se nos dio. Entonces, ya ahí tenemos la extensión vencida. Esta familia está pasando por un momento muy difícil y si usted desea colaborar con ellos, lo puede hacer por medio del número de teléfono 87 98 60 59.